En los últimos días, se posicionó en medios de comunicación la rifa del avión presidencial. Cabe mencionar que la venta del avión fue parte de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ya transcurrió un año y no ha sido posible su venta. Y como empresa de investigación, le preguntamos a los capitalinos sobre este tema. El 34% de las personas no creen que se pueda vender el avión presidencial, contra un 18% que nos dice que sí lograrán venderlo. Un 20% nos respondió que debería de usarlo el presidente o los funcionarios de gobierno. Y el 67% no sabe que el no usarlo nos cuesta casi lo mismo que si se utilizara solo para vuelos nacionales. 34% nos dice que la venta del avión es algo que el presidente Andrés Manuel sí podrá solucionar. Y un 19% nos responde que debe retractarse y utilizarlo. La rifa del avión fue tendencia en las redes sociales. Pero suceden otras cosas como la caravana de migrantes centroamericanos, que fue detenida por la Guardia Nacional. La ONU, en su Departamento de Derechos Humanos, pidió a México que evite el uso de la fuerza tras la violencia mostrada por los medios de comunicación. Pero, ¿dónde está Rosario Piedra, titular de la CNDH de México? También, el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular. Y no hay campañas de difusión explicando cómo funciona y qué servicios cubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los servicios de primer y segundo nivel de salud serán gratuitos. Pero algunos usuarios han tenido que pagar por los servicios y, de hecho, también han adquirido los medicamentos por sus propios recursos. Y por último, García Luna, con tantos secretos en juego. ¿Acaso llegará a juicio recurriendo a todo para demostrar, si puede, su inocencia? Esto podría implicar la apertura de la caja de Pandora de la información desde Cedillo, Fox y Calderón. Así que es un buen momento para reflexionar si el avión presidencial puede ser o no la prioridad nacional por el momento, ya que hay cosas más importantes en la agenda del país, como la seguridad. Soy Fernando Arroyo y si te gustó este video, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales de Gluck.